Hola, buenos días, sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chulla Gallardo y hoy hablaremos acerca de los alcaldes de la ciudad de Quito. Hablaremos desde la fundación de la ciudad en el año de 1534 hasta nuestros días. Toparemos tres puntos principales, lo que son presidentes del cabildo colonial, presidentes del consejo municipal republicano, alcaldes municipales y alcaldes metropolitanos. Para esto lo dividiremos en tres vídeos diferentes. Recordándoles que en la descripción encontrarán el minuto exacto en el cual se habla de cada uno de estos temas. También está activada la opción de subtítulos en idiomas inglés, francés e italiano. Les recuerdo suscribirse al canal del Chulla Gallardo para que no se pierdan este ni ningún otro vídeo. Asimismo que a la página del Chulla Gallardo donde se sube contenido extra al tratado en estos programas. Y bueno mis chullas, comencemos. Como todas las ciudades en el mundo, la ciudad de Quito tuvo una representación política. En épocas de la colonia se conocía al puesto de alcalde de la ciudad como presidente del cabildo colonial. Aquí quiero hacer una diferenciación entre presidente del cabildo colonial y presidente de la real audiencia de Quito. Son dos puestos completamente diferentes. El presidente del cabildo se enfocaba únicamente en la ciudad de San Francisco de Quito. En cambio, el presidente de la real audiencia se enfocaba en todo el territorio de la real audiencia. Es decir, era un puesto más alto. Sabiendo esto, vamos a comenzar con los presidentes del cabildo colonial. Estos presidentes se desarrollaron del año 1534 a 1822. Primero, ¿qué era un cabildo colonial? Los cabildos coloniales fueron instituciones creadas en las colonias que fueron descubiertas y conquistadas. Estos cabildos estaban basados en los ayuntamientos medievales y en los cabildos eclesiásticos. Es decir, tenían una organización que no se podía asaltar. Ya hablando acerca del cargo de presidente, en esa época existían dos presidentes. El primero llamado primer voto y el segundo, segundo voto. El primer voto era el representante más importante de los presidentes. El cargo de presidente era escogido por los regidores. Los regidores eran la mayor dignidad o el mayor puesto de estos cabildos coloniales. Los presidentes eran elegidos cada primero de enero y sus funciones cesaban el 31 de enero del mismo año. Es decir, solo duraban un año en sus funciones. ¿Y cuáles eran sus funciones? La principal era impartir justicia entre los vecinos, pero porque los regidores o los virreyes o las autoridades máximas del imperio español no se encontraban en estos cabildos, ellos tuvieron otras atribuciones. Por ejemplo, realizar obras públicas. Ya adentrándonos más a los personajes que intervinieron como presidentes del cabildo colonial, vamos a hablar primero de Diego de Tapia. Él es el primer presidente del cabildo colonial. Era conocido como el primer voto y su segundo voto era Gonzalo Farfán. Ellos realizaron su administración del 15 al 17 de agosto de 1534. Ellos fueron nombrados por Diego de Almagro para la villa de Santiago de Quito. Ese también es un punto que hay que recalcar. La ciudad de Quito comenzó fundada un 15 de agosto con el nombre de Santiago de Quito. Posteriormente se lo cambia a San Francisco de Quito y se traslada el cabildo desde la laguna de Colta en Río Bamba, donde fue fundada la primera ciudad o la primera villa, a lo que es las faldas del Pichincha, donde se encuentra actualmente. Diego de Tapia continúa como presidente del cabildo colonial, pero su segundo voto es sustituido por Juan de Ampudia. Ellos tienen una administración del 28 de agosto al 5 de diciembre de 1534. Ellos fueron nombrados para mover la ciudad desde lo que ya dijimos, la laguna de Colta hasta las faldas del Pichincha. Un 6 de diciembre de 1534, ellos fueron ratificados como presidentes del cabildo tras la fundación de la ciudad. Aquí ya la ciudad se conocía como San Francisco de la provincia de Quito. Avanzando un poco más, del año de 1594 a 1701, se suprime el cabildo quiteño como represaria a la Revolución de las Alcabalas. Esta famosa revolución que tuvo los pueblos o los barrios de la ciudad de Quito, que fue de junio de 1592 a abril de 1593, por la imposición de un impuesto del 2% a las ventas y permutas. El presidente en esa época era Manuel Barros de San Millán. Aquí el puesto queda vacante y se lo restablece en el año de 1702 a 1736. 1836. Después de esa fecha, los presidentes del cabildo colonial fueron desempeñando otras actividades, como ya se dijo, empedrada de calles, trazado, repartición de solares, pero no es hasta el año de 1809 en el cual los presidentes del cabildo toman mayor importancia. Aquí hay que recalcar la figura del capitán Pedro Montúfar, primer voto, y de Francisco Gijón como segundo voto. Su administración fue del primero de enero al 25 de octubre de 1809. Aquí se da lo que es el primer grito de independencia. El capitán Pedro Montúfar participa activamente de la revuelta, junto a su hermano Juan Pío Montúfar y su sobrino Carlos Montúfar. El 25 de octubre de 1809, Pedro Montúfar recibe una carta de la Junta Central Suprema, que estaba ubicada en España, en la cual se piden dos cosas, el reconocimiento de la autoridad legítima del rey y una ceremonia religiosa en la catedral, donde el tribunal de la real audiencia y el cuerpo militar jurase lealtad. Estaban pasando por un momento muy importante en lo que es España. El rey se encontraba capturado por las tropas de Napoleón y las colonias de aquí de América tenían la opción de separarse o de mantenerse fieles al rey. Aquí la ciudad de Quito es la primera que se separa de lo que es la corona española, con la independencia, la cual fue la chispa para que en toda América se den las revoluciones. Avanzamos al año de 1810, en la cual como primer voto tenemos a Juan José Guerrero y Mateus, y como segundo voto a Víctor de San Miguel, los cuales tuvieron su administración del primero de enero al 31 de diciembre de 1810. En este año se da la masacre de los próceres de la independencia, un 2 de agosto de 1810. También se instaura la segunda junta de gobierno de Quito, la cual fue encabezada por José Cuero y Caicedo, arzobispo de la ciudad de Quito. Él fue el primer arzobispo que tuvo la ciudad. Aquí la figura de Juan José Guerrero y Mateus es muy importante porque estaba a favor de las ideas de libertad. Es decir, que el cabildo, que la presidencia del colonial de aquí del cabildo, estaba a favor de la revolución y no del rey. En el año de 1811, tenemos como primer voto a Tomás de Velasco y Hunda, y como segundo voto a Juan José de Mena. Ellos tuvieron una administración del primero de enero al 31 de diciembre de 1811. Aquí se produce la caída de Quito, un 9 de octubre de 1811, en la cual la junta de gobierno decide no obedecer al virrey de Nueva Granada. El 11 de diciembre de 1811 se proclama la independencia total de España, de la ciudad de Quito. Entonces es un año muy importante, ya que nos separamos oficialmente de lo que es el imperio español. Pero como vimos, vamos ya tres años en los cuales se dan muchos acontecimientos para que se dé esta separación. Ya en el año de 1812 aparece como primer voto Manuel Mateus Guerrera y Camilo Caldas como segundo voto. También cabe recalcar que aquí la familia Mateus tiene mucho protagonismo y más adelante uno de sus familiares, Manuel Azcazubi Mateus, se convertirá en presidente del Ecuador. Volviendo a Manuel Mateus Guerrera, tuvo su administración del primero de enero al 31 de diciembre de 1812. Aquí lo más recalcable es que en el 15 de febrero de 1812 se promulga la constitución de Quito, la primera constitución que tuvo la ciudad y el país entero, conocido como la constitución quiteña, en la cual se daban ciertos artículos como requisitos para ser ciudadano, cómo era la religión, cómo era la forma de gobierno y exclusivamente se separaba a lo que era el estado español del estado quiteño. Ya con la ciudad de Quito separada del imperio español, comienza una nueva etapa en la historia del país, una etapa en la cual comienza a formar parte de la Gran Colombia. Esto lo trataremos en el próximo episodio. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido un poco más acerca de la historia de nuestra bella ciudad de Quito. Si desean más contenido como este, por favor suscríbase en el canal y activen la campanita para no perderse un vídeo. Recordándoles que también nos pueden escuchar en plataformas de audio como son Anchor, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Breaker. También estamos por supuesto en Facebook, en la página del Chulla Gallard, donde subimos contenido extra al tratado en este programa. Muchas gracias.